Quiero que te quites el traje Vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Vamos a perder el control Quítate el traje Y vamos a hacer el amor Quítate el traje Vamos a perder el control Quiero que te quites el traje Y vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Vamos a perder el control Quítate la vestimenta De forma lenta Voy a recorrer tu cuerpo con sabor a menta Eso me alimenta Nena, nena Primeramente voy a tomarte por pelo Con besos y caricias voy a llevarte hasta el cielo Vamos a hacerlo, tú sabes que te quiero Y no me importa ser segundo o ser el primero Yo lo que quiero es quitarte la ropa Con mis caricias volverte una loca Porque tú sabes muy bien que te haré el amor hasta la amanecer Quiero que te quites el traje Y vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Hasta perder el control Hasta perder el control Y vamos a hacer el control Y vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Vamos a perder el control Vamos a pasar esta noche como ninguna Vamos a pasar esta noche como ninguna Te voy a llevar con mis besos hasta la luna Mami Mami Contigo encuentre mi fortuna Quiero que sepas que como tú no hay ninguna Quiero que te quites el traje Y vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Vamos a perder el control Quítate el traje Y vamos a hacer el amor Quítate el traje Y vamos a perder el control Alexander la voz mágica Oye mami tú sabes que yo te quiero Triple D 2 del 502 George Record Nosotros seguimos produciendo música Somos los que marcamos la pauta Dentro del área azul Desde el 502 Alexander la voz mágica Ese soy yo Triple D El que te mete la presión Sube Nosotros no necesitamos más señores Tenemos clase y talento de sobra No se confundan La casa donde nacen los artistas Quiero que te quites el traje Y vamos a hacer el amor Vente conmigo en este viaje Y vamos a perder el control Vamos a perder el control Vamos a perder el control ¡Gracias! 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 ¡Gracias!